A lo largo de todo el mundo antiguo y hasta la actualidad, las personas han narrado en gran infinidad de idiomas, tanto vigentes como extintos, encuentros con criaturas que tienen el aspecto de un enorme perro negro, de ojos rojos, pero con un tamaño descomunal, casi siendo del tamaño de un caballo y que en algunas ocasiones incluso poseen habilidades sobrenaturales. Obviamente, tarde que temprano, las personas que se topan con uno de estos colosales perros de pelaje negro y ojos enrojecidos por una ira casi humana, se dan cuenta de que no son perros, sino algo más, algo que no proviene de este mundo ni de este plano de existencia. Se dan cuenta estas personas, a veces demasiado tarde, de que se trata de espectros, espíritus oscuros o demonios, mensajeros del inframundo que han adquirido la forma de un monstruoso perro, pero son algo mucho peor, algo mucho más poderoso. Si bien estas entidades lucen como perros, no son perros. Resulta que, y de esto, hay numerosos escritos y testimoniales de la época que cuentan que, el 4 de agosto del año 1577, en la localidad de Blitburg, los pobladores estaban resguardados dentro de la iglesia local, pues una fuerte tormenta estaba tomando lugar aquella noche. La lluvia caía pesadamente y, lejos de disminuir en intensidad, la tormenta parecía volverse más y más fuerte con cada minuto que transcurría. Y, de pronto, cuando uno más de esos rayos azotó desde el cielo, la pesada puerta de madera de la iglesia se abrió de par en par por sí misma, en contra de cualquier ley de lógica y física. Cuando los congregados de las últimas filas miraron hacia atrás de la iglesia por reflejo, cuando la puerta se abrió sola, vieron que, además, ahí parado en el umbral, se encontraba el Black Shock, un gigantesco perro de color negro y ojos rojos que refugían en la oscuridad de la tormentosa noche. Este relato quedó para los anales de la historia en el libro Una terrible y extraña maravilla, por el reverendo Abraham Fleming, quien estaba al cuidado de esta iglesia y que presenció la breve pero traumática experiencia a unos cuantos centímetros. Fleming escribe lo siguiente en el libro citado. Este perro negro, o el demonio, corrió a lo largo del cuerpo de la iglesia con gran velocidad e increíble agilidad, a través de la gente, en forma y figura visible. Pasó entre dos personas que se encontraban rezando y, de un golpe rápido, giró al revés los cuellos de ambos, en un instante en el que, luego de arrodillarse, murieron extrañamente.